Quizás no empecemos la entrevista por ahí. El 19 de diciembre pasado, la dirigente del Partido Colorado, Carolina H., presentó su renuncia al cargo de vicecanciller que ocupaba desde el inicio del gobierno. El desenlace tuvo que ver con la falta de respaldo de su sector, el que luego renunció Ciudadanos, tras la divulgación de unos chats con Guillermo Maciel, subsecretario del Interior, vinculados a la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet, hoy prófugo de la justicia a nivel internacional. Recordemos que el caso saltó a la escena meses antes, en agosto de 2022, cuando se conoció que el gobierno otorgó un pasaporte uruguayo a Marcet que le permitió ser liberado de la detención en Emiratos Árabes Unidos. Al renunciar, H. señaló que se iba con tranquilidad de no haber tenido intervención o injerencia alguna en el proceso de emisión y entrega del pasaporte a Marcet, a seis meses de su renuncia y para conocer su versión sobre lo ocurrido, también para hablar de los pasos políticos que piensa dar a partir de ahora, es que la recibimos aquí en Desayunos Informales. Bienvenida, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Bueno, gracias por estar aquí. Como decía, hay dos partes que tienen esta entrevista, el pasado y el futuro, ¿no? Las circunstancias que rodearon su salida de la Cancillería y los pasos políticos que va a dar a partir de ahora. Pero empecemos por lo primero. ¿Por qué estos meses de silencio? ¿Por qué salir a hablar ahora? Bueno, yo doy un paso al costado por una situación que es una situación política. Yo me voy de la Cancillería con el respaldo público y expreso, tanto del Presidente de la República, como del Secretario General del Partido Colorado, como de la mayoría, o si no todos, los mayores referentes del otro sector, del sector que yo no pertenecía, o sea, el sector vallistas. O sea, hubo un tema netamente político. Entonces yo decido dar un paso al costado para descomprimir una situación que se había generado por esa deliberación de mi sector, que estaba... Yo decido que es lo mejor descomprimir una situación. ¿Por qué? Por lealtad un poco también al gobierno que integraba. Y me pareció que quizás hablar en ese momento no era lo más indicado de acuerdo al por qué yo estaba dando un paso al costado. Obviamente fue un momento duro, no lo voy a negar. Y también tengo que reconocer que el hecho de no haber salido, de no haber yo salido a dar una versión propia, abonó que se instalaran muchas cosas que no son ciertas, muchos relatos que no son ciertos, que bueno, que por alguna razón a mucha gente le quedaron cómodos. Y bueno, entonces me parecía que en algún momento, quizás cuando bajara un poco la espuma, era bueno también que se conozca mi versión. Bien, vamos a comenzar a repasar esa versión. Parte clave de la salida fue la divulgación de un chat, una conversación que usted había mantenido con el subsecretario Maciel, donde por lo pronto desde Ciudadanos había entendido que usted había faltado la verdad en el Parlamento, en aquella comparecencia en la cual participaron conjuntamente las autoridades del Ministerio del Interior y Cancillería. Vamos a repasar primero lo que usted decía en aquella instancia en el Parlamento. Como bien decía el subsecretario Maciel, en esas dos oportunidades, él me solicita esa información puntual de la situación de este señor Marcet, a lo cual yo a través de mi secretaría le contesto puntualmente lo que él me pregunta, no me da ningún tipo de detalle de por qué se me lo pregunta, porque me dijo que era una cosa reservada y así yo se lo respondo. Así que nada más que eso. En esa conversación o en esa declaración, en realidad usted omite parte de lo que sí había ocurrido en ese intercambio con Maciel, si no me equivoco es el segundo que ustedes mantienen sobre este tema, donde Maciel le decía a usted que era un narcotraficante peligroso y que sería un problema que saliera en libertad. Tenemos por allí el intercambio de chats. ¿Cómo explica usted esa diferencia de criterio, entre que simplemente se le hace una consulta y en realidad la información que venía acompañada en esos chats? Varias puntualizaciones. En primer lugar, y creo que esto es muy importante, los chats no se filtran a la prensa, los chats no menos que a mí me hackearon el celular o que aparecieron de repente unos chats. Los chats los aporto yo a la justicia. A ver, los aporto yo, se los pongo a disposición al ministro Agustillo para que pueda colaborar con la justicia. El Frente Amplio es un pedido de acceso a la información, la Cancillería estaba haciendo una investigación en ese momento que son reservadas y hacen un pedido de acceso a la información, hacen un amparo a la justicia por acceso a la información, piden esa información y soy yo la que lo pongo a disposición de la justicia. Con todo lo que implica, y créanme, no fue algo fácil. Y en esto me quiero detener porque eso no fue algo fácil. Fue una decisión que tomé yo porque quise hacer lo correcto y colaborar con la justicia. Yo no sé cuántas personas lo hubiesen hecho o si todo el mundo estaba de acuerdo con eso. Primer punto. Segundo, yo no miento en el Parlamento. Yo en el Parlamento, primero que hay que ponerle contexto a las cosas. Como suele decir, hay un dicho que dice una frase del texto fuera de contexto, es un pretexto. Tenía un contexto que era que Maciel, el subsecretario Maciel, estaba diciendo, estaba hablando de una investigación que se le estaba haciendo a Marcet y que Drogas le había pedido la información. Todos esos detalles yo no los sabía. Y cuando yo me refiero a los detalles, me estoy refiriendo a eso. Yo en ningún momento dije, yo no sabía quién era Marcet. Eso no soy yo la que lo digo. No, lo dice Bustillo, concretamente. Yo no soy. Y todos los cuatro y todas las personas que estuvieron en esa reunión tenían conocimiento cabal de la totalidad de los whatsapps entre Maciel y yo. Al momento de la interpelación, todos tenían conocimiento de esos whatsapps. Lo que pasa es que, pero antes de eso, más allá del contexto, no me queda claro qué es lo que puede justificar que se diga que Maciel no le dio ningún tipo de detalle y luego en el chat aparece claramente que le dice, no, es un narcotraficante muy peligroso. Claro. Ahí es que donde dice, bueno, acá falta un elemento que no se dijo en el Parlamento. Y en eso estoy de acuerdo. Yo quizás no dije un elemento, pero yo cuando digo que no me dio detalles me refería a lo que él acababa de decir que hablaba de una investigación. ¿Y por qué no se dijo? La interpelación es a los ministros. Las líneas de la interpelación no las fijé yo. Y yo tenía que tener lealtad hacia mis superiores. ¿Pero ustedes querían que diga eso? No, pero nadie habló de eso y todos lo conocían. Yo no lo digo. Después vuelve la palabra a los interpelados que lo sabían, lo podrían haber agregado. Fue un tema de lealtad. Carolina, una duda me queda. Omitir una información relevante en un caso tan sensible, en este contexto internacional, incluso no solo a nivel interno. ¿No es faltar a la verdad? No, yo no es faltar a la verdad. Omitir información relevante no es faltar a la verdad. Como digo, a mí esa información no se me la pregunta específicamente. Yo sabía que todo el resto tenía conocimiento de eso, que la podían agregar en cualquier momento. La interpelación es a los ministros. Había una línea que se venía diciendo. Claro, pero eso ya corresponde por lo que contesta otra persona. Ahora estamos... No, no, yo respondo por mí. Lo que no sé es que faltaste a la verdad y eso no es mentir. No, no, no. Yo no mentí. No, omití esta información relevante. Omití parte de ese contenido de los WhatsApp. Pero después soy yo la que los entrego a la justicia. Ahí está. Los chats fueron entregados a la justicia. Se terminan conociendo a partir de eso. No es que se hayan hecho públicos antes de ese proceso. De todas formas, me parece que la distinción entre se faltó a la verdad y se omitió información no es menor y me parece que estamos en el primer caso porque vos decís específicamente no me da ningún tipo de detalle de por qué me lo pregunta y él dice explícitamente y podemos después entrar en si el resto de los actores dijeron la verdad o mintieron. Pero antes de pasar a eso, él te dice es un arco uruguayo muy peligroso y pesado quería saber si sigue detenido o si lo liberaron lo cual sería terrible. Da detalles. Pero no de por qué me hacía la pregunta yo lo que me estaba refiriendo y quizás sí no me pensé. Porque quería saber si lo liberaban y yo de eso se lo contesté. Porque sería terrible porque es un narcotraficante muy peligroso y pesado. Es un detalle. Yo me estaba refiriendo a los detalles de la investigación y de lo que él sí sabía de información que él sí tenía porque era el subsecretario del Ministerio que se ocupa de la seguridad y que yo nunca la supe. Lo que pasa, está bien, ahí es donde entran a jugar en contexto de las demás declaraciones. Por ejemplo, vamos a escuchar lo que decía Bustillo a propósito de esto. Era un trámite administrativo. Hasta el día 3 de marzo, insisto, era un trámite administrativo. Nadie sabía en noviembre quién era Marcet. Ahí es donde vos decís que faltan a la verdad. Bustillo sí sabía el 3 de noviembre quién era Marcet. No, yo no quiero hablar por Bustillo, por el ministro. Yo hablo por mí, vine a hablar por mí. Él contestará lo que entienda. Yo lo que digo es que al momento de la interpelación todos teníamos la información. Lo dije a Ciudadanos también. Y además hay una cosa, y eso también salió en prensa, creo que no tuvo la difusión quizás que tenía que haber tenido, pero yo cuando recibo esos mensajes del subsecretario con esas consultas, son consultas. Él me hace dos consultas puntuales por vía informal, porque hay una cosa que es cierta. Ustedes saben cómo funcionan los ámbitos públicos. Hay maneras formales de hacer los planteos. A mí no se me pide ninguna acción. A mí se me consulta en un primer término con qué documento entró y en un segundo término si sigue detenido. Esas fueron las consultas que se me hacen. Las evacuó enseguida. ¿Con quién? Con la Dirección General de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la que en las dos etapas que son al principio y al final, porque tengamos en cuenta que la emisión y la autorización del pasaporte es de resorte exclusiva y exclusiva del Ministerio del Interior. La Cancillería, en caso de que sean en el exterior, interviene al principio, porque obviamente el Ministerio del Interior no tiene sucursales en los otros países, y al final la entrega. En esas etapas de Cancillería, interviene la Dirección General de Asuntos Consulares, a quien yo le hago las consultas para evacuarlas y para contestarle a Maciel y le digo que venían del Ministerio del Interior, del subsecretario que me estaba preguntando, y en segundo término, el 3 de noviembre, que es alguien peligroso. Y esa dirección, porque eso también, esa dirección depende en Cancillería, del Director General de Secretaría y del Ministro. No de la subsecretaria, o sea, el trámite va por acá y yo estoy acá. Es un trámite donde yo no tengo incidencia y tampoco la tuve en ningún momento, o sea, yo no tuve ningún tipo de incidencia en ese trámite. Es que el punto que me parece que estamos discutiendo ahora es en realidad si se dijo la verdad o no en la comparecencia en el Parlamento, donde en realidad los que dan la explicación es el gobierno todo, ¿no? El sujeto es el gobierno. Entonces, distinguir lo que dijo uno y lo que dijo el otro y hay que pensarlo como juegan articuladamente. Entonces, si evaluamos que tú decías que no se dio ningún detalle a propósito de la investigación que se estaba en torno a Marcet, ¿quién era Marcet? Y el canciller dice que no se sabía hasta noviembre quién era Marcet cuando las comunicaciones habían sido anteriores, hay un problema. Las comunicaciones... Las dos cosas no parecen ser ciertas a la vez. Yo me estaba refiriendo a, como te dije, a las investigaciones de las cuales acababa de hablar recién el subsecretario interior. ¿Y no se tendría que haber dado una explicación? Igual cuando cuando usted dice eso si uno ve el tape y lo acabamos de ver se la nota por un lado como incómoda es que estaba incómoda y también como pensando cada palabra que está diciendo. ¿Sabés lo que pasó? Yo en la interpelación iba a hablar sobre mi reunión con Balbi, nada más. Eso era lo que digamos, lo que estaba, digamos, bueno, era, como saben, la interpelación es a los ministros y a los secretarios. Se preparan. Exacto, se preparan. Yo iba a hablar de la reunión con Balbi. Entonces cuando Heber, el ministro Heber me da la palabra, la verdad que yo no sabía que me lo daba en ese momento y yo veía la línea que estaba haciendo la interpelación, sí estaba incómoda porque no quería contradecir la línea y tampoco quería, o sea, yo contesté de la mejor forma según los lineamientos que se venían dando el equipo de trabajo, digamos. o se ocultó esa información o no la dijo por una lealtad a la línea que había fijado el gobierno, digamos. No, bueno, es que en realidad era el tema sobre el pasaporte y ninguna de las conversaciones mías con Maciel refirió a un pasaporte. Pero eso no es información de contexto como tú acabas de definir que es muy importante enmarcar. ¿A qué te referís? Recién hablabas de la importancia que es dar información de contexto para entender las cosas. Si estamos hablando exclusivamente de quién era Marcet, de qué paso se dieron para habilitarle el pasaporte y demás, ¿esta información que tenías tú no era relevante para el caso? La tenía yo y la tenía toda la cancillería. Entonces, como era algo que no dependía de mí, yo sabía. Pero tú sos la interlocutora de Maciel. La tenía toda la cancillería pero en el momento que tú comparecés ante el Parlamento de la República ¿no meritaba dar esa información? Tú eras la interlocutora de esa charla. Y él también. Y él también. Pero ahora estamos entrevistando a ti. Perfecto. Sí, ya sé y yo ya te contesté esa pregunta, creo. A mí la duda que me queda acá cuando vos haces este relato y contás que vos eras que la intervención venía en una línea y que vos no quisiste de alguna forma contradecir, lo que estás diciendo de alguna forma es que todos los que estaban hablando antes de ti estaban ocultando información o omitiendo información. No, yo no dije eso. Bueno, lo estoy tratando de interpretar. Mire la interpelación. Mire la interpelación. Al decir que se preparó en esa preparación se decidió decir no conocíamos quién era Marcet, digamos. Se definió una estrategia en esa preparación. ¿Qué era esa? Yo, este, contesté, ya les digo, no iba a contestar. Yo no iba a hablar solamente de la reunión con el abogado. Y, obviamente, cuando me dan la palabra contesto lo que me preguntan. ¿Tú qué haces con ese enfoque? Porque también hay que ver qué es lo que me pregunta. Él no me pregunta qué decían los chats con Maciel. Él me pregunta específicamente qué hiciste tú. Y yo dije, yo le averigüé, le contesté porque le di la información enseguida. Eso fue lo que yo respondo, lo que él me pregunta. Yo no era la interpelada. Y eso no es un dato menor. Eso no es un dato menor. ¿Sentís que se te juzga o que las consecuencias políticas terminaron siendo distintas para vos que para el resto en base a las responsabilidades que hay implicadas en este caso? En primer lugar, en primer lugar, y creo que es importante en un Estado de Derecho hacer esta aclaración, estamos hablando de un trámite que fue ajustado a Derecho. Que esa persona sea, a ver, tenía derecho a tener ese pasaporte porque cumplía con los requisitos normativos y legales para tener el pasaporte. Eso por un lado. Si hubo alguna irregularidad, la hubo en el Ministerio del Interior, según lo que dijo Heber en la interpelación. Que hubo un apuro de un trámite. Lo que denota la... O sea, lo que quedó en claro de la investigación de Cancillería es que ahí no hubo irregularidades administrativas. Y fue un trámite que fue ajustado a Derecho. Se pedían los requisitos. Es más, se fue más allá. Pero, o sea, responsabilidades en ese sentido por no considerar creo que hayan. Creo que el punto eran las responsabilidades políticas. Las responsabilidades políticas. Por ejemplo, el Frente decía que se había tratado de manera excesivamente burocrática y administrativa una situación que ameritaba otros miramientos y que había formas también legales de que ese pasaporte no saliera de manera tan... Yo no quiero entrar en eso porque realmente yo estuve fuera del trámite en todo momento. El trámite no dependía de mí, la dirección no dependía de mí, yo no... Eso era el... Dependía de Secretaría General y del Ministro. Entonces, yo no estoy... Yo evacúo esas consultas y yo estoy por afuera del trámite. ¿Pero evaluás que hubo errores políticos a la hora de despedir el pasaporte con la velocidad que se pidió? No, no fue... Yo tengo entendido que no hubo una velocidad especial. No hubo ninguna velocidad especial. Es más... Pero debió haber habido una velocidad especial tratándose de un sujeto tan peligroso como era Merced y no que sea tan expeditivo. No fue tan expeditivo. Fue lo que... Fue bastante breve, ¿no? No, fueron los tiempos normales. Por eso, lo habitual ante una personalidad tan peligrosa. Pero como digo, eso, el único que podía detener era el Ministerio del Interior. El Ministerio... Es como que... El Ministerio que está encargado de la seguridad es el Ministerio del Interior. Acá te digo, la Cancillería tiene mesa de entrada, huellas de foto, no sé qué, manda en un sistema informático integrado toda la información al Ministerio del Interior que ve los antecedentes y todos esos... Evalúa esos requisitos, imprime o no imprime el pasaporte, expide o no expide y cuando está pronto... Y hay una cosa, pues estaban diciendo o se dijo que estaba la firma del cónsul. El Ministerio del Interior tiene en un registro, los cónsulos cuando se van con destino, dejan sus firmas electrónicas y cuando el Ministerio del Interior termina de aprobarlo, estampa la firma electrónica del cónsul, no es el cónsul que lo firmó, el cónsul manda todo y ahí pasa a ser una cosa del Ministerio del Interior. Entonces, si el Ministerio del Interior que sabía que estaban haciendo una investigación, que estaba preocupado por esto, me manda el pasaporte, manda, a mí no, manda a Cancillería el pasaporte pronto para entregar, bueno, Interpol estaba avisada por Cancillería que estaba haciendo un pasaporte, eso está en la investigación administrativa. ¿Y por qué se dio el pasaporte en definitiva? Porque correspondía legalmente. Pero acá hay un matiz, ¿no? Porque de acuerdo a lo que se ha discutido bastante, el decreto 129 barra 214 que es el que plantea las excepciones, o sea, la no obligación en todo caso a dar este pasaporte y lo que dice concretamente en el artículo 48 es que toda situación no prevista en el presente decreto relacionada con pasaportes comunes o expediones del exterior señala por el Ministerio de Relaciones de acuerdo a sus competencias conforme el espíritu de las normas que regulan la expedición de documentos a las personas físicas y lo que señalaban por parte de quienes entendían que este decreto no estaba, no obligaba a dar el pasaporte decía que las circunstancias no previstas queda delegada a la consideración que hagan los ministros, el de Cancillería para el caso de pasaportes en el exterior y el del interior cuando se da dentro de las fronteras o sea las circunstancias no previstas podían entrar en este caso cualquiera de los ministerios podía haber dicho no, este pasaporte no tenemos la obligación de darlo. El que tenía claro, en realidad pero no es cualquiera de los ministerios porque el que lo autoriza es el Ministerio del Interior. O sea que la entrega del pasaporte a Marcet es responsabilidad directa al Ministerio del Interior ¿entendés vos? Bueno, es el que lo imprime lo autoriza y lo envía solamente la Cancillería lo entrega porque no está en Montevideo o sea si fuese acá se lo entregaría al Ministerio del Interior como no claro como en los casos en que la persona está fuera del país no tiene esa posibilidad y es a través de Cancillería ¿te arrepentís de haber omitido esta información? Puede ser sí puede ser que al día de hoy sí puede ser que sí me arrepiento o sea me arrepiento con el con todo lo que pasó después porque además que como digo yo cuando cuando me toca la decisión de decir voy a poner esto a disposición de la justicia porque es lo que corresponde ¿Ya sabías que iba a pasar todo esto? Por supuesto que ya sabía por supuesto que ya sabía y por supuesto que ya sabía que a pesar de que en realidad no tendría que haber sabía que iba a caer en mí sabía que iba a caer en mí por distintas situaciones políticas ¿Cuáles por ejemplo? Por ejemplo por ejemplo este que desde que se había ido Ernesto Talvi yo quedé de alguna manera sin trinchera política real entonces era que era la única colorada de los cuatro que había tenido yo algún algún tipo de desencuentro llamémosle de alguna manera con el sector al cual pertenecía porque yo había dicho algunas cosas que no habían caído bien y bueno que las plantee porque yo creo que hay uno tiene que plantear las cosas con las que no está de acuerdo pero en general cuando uno ocupa un cargo se queda calladito y no dice las cosas bueno yo las había dicho y otras cosas había salido en prensa yo había registrado el número 10 en Montevideo para bueno para que eso había generado malestar entonces sabía pero bueno hice lo que lo que creo que es correcto yo tengo la conciencia tranquila si puede ser que en ese caso la verdad que que me miro y no me gusta lo que veo si que estaba incómoda estaba incómoda por eso porque yo no iba a hablar de eso entonces en ese momento quizás me expresé mal y porque sabías que todos los demás tenían esa información que era delicada y que no la estaban diciendo todos la teníamos la información todos la teníamos la información esa frase no me da ningún tipo de detalle de por qué me pregunta si puede ser que no esté expresada como debería estar pero yo me estaba refiriendo a como venía la interpelación que lo que él estaba hablando es de una investigación de drogas que drogas le pedía le había pedido y yo todos esos detalles no los tenía entonces le digo no me dio ningún detalle porque es cierto porque yo también hablé me dijo que era algo reservado pero pero menudo detalle decir que era un narcotraficante peligroso es una cosa muy concreta y es muy raro también ese mensaje un mensaje informal con todas esas hoy ¿no? ¿a qué lo dice? no, nada a que no es digo, no es la vía normal primero que eso no es una no hay un llamado a la acción ni a la humildad o sea él lo que si ustedes leen el mensaje me está pidiendo una información yo esa información se la consigo no oculto ni quién me la pidió ni que era peligroso al contrario aviso es peligroso a la dirección de asuntos consulares que es la que estaba llevando el trámite este no sé nunca lo dijo a mamá sentís como que que te lo hicieron que te lo hizo a propósito no, no, no yo no quiero decir eso porque no podría decir eso ahora pero que hay cosas que llaman la atención en todo esto puede ser ¿cuál es el concepto que tenés hoy del ministro Bustillo? mirá se habló mucho de la relación mía con Bustillo yo quiero recordar algo que salió en prensa porque no no es lindo hablar viste no me gusta a mí me gusta cuando lo veo que alguien salga de un lugar y empiece a tirar cosas no, bueno pero era el líder de tu equipo de trabajo no, no pero hay una cosa que no sé si se acuerdan que el 8 de marzo de 2021 yo era la presidenta de la comisión de género de cancillería me había nombrado Ernesto Talvi que aprovecho para decir también porque creo que no ha tenido el reconocimiento suficiente que fue un honor trabajar con él en los meses que trabajé en cancillería que hizo un trabajo espectacular breve intenso y muy bueno lamentablemente terminó como terminó pero creo que vale este que merece un justo reconocimiento bueno ese 8 de marzo de 2021 yo recibo en mi despacho a dos funcionarias diplomáticas que me entregan una carta con firmada por 70 funcionarias diplomáticas nombre y apellido de 70 funcionarias diplomáticas que relataban una serie de episodios de violencia de acoso etc en la cancillería que venía de muchos años para atrás me la entregan a mí porque era mujer porque eso obviamente juega porque era la presidenta de la comisión de género pero bueno a mí me me llama la atención y fue muy importante para mí porque cancillería la función diplomática es una función que por sí es muy reservada que es muy discreta entonces no es normal que estén firmando con nombre y apellido ese tipo de cosas en ese momento yo convoco una reunión con el equipo de la comisión de género y decidimos plantearle al ministro porque es quien puede iniciar las investigaciones administrativas que se inicie una investigación administrativa porque creo que ameritaba 70 mujeres estaban firmando una cosa relatando no era de una denuncia no estaban denunciando a nadie estaban contando determinadas experiencias pero creo que ameritaban una investigación bueno el ministro nunca me respondió esa sugerencia no se hizo la investigación y a partir de ahí tengo que decir que sí hubo una situación de tensión o bueno no era una relación o de confianza o fluida recordemos que él es funcionario de carrera de hacía esa es su casa es un pez en el agua es una de las cosas buenas también que tiene que él esté ahí pero es cierto que a partir de ahí fue 8 de marzo 2021 y después de ahí bueno eso todo salió en prensa y por eso lo estoy diciendo me retira de todo lo que tuviese que ver con género de cancillería y bueno la relación obviamente no fue la ideal digamos de trabajo y cuál es el concepto que tenés de gustillo entonces no no corresponde que yo diga un concepto de gustillo para terminar con el caso del pasaporte me gustaría analizar la reunión con Balbi que también ha sido muy cuestionada ahí usted dice que no le preguntó que no le dijo a quién se refería fue una reunión pero cuando usted decía que que la cancillería interviene al principio y al final en la entrega del pasaporte ahí esa intervención al final tuvo importancia porque hizo que el pasaporte llegara a tiempo ¿sabes una cosa? estaba repasando el otro día las fechas y después te contesto lo de Balbi el pasaporte si hubiese cuando él viene a verme la valija diplomática ya había salido él me pidió una reunión el 17 de noviembre por whatsapp ahora después se los muestro donde no me dice la razón de la reunión yo tenía un despacho abierto yo recibía y eso lo pueden preguntar y mismo a quien me pide una entrevista porque a veces veo que dicen no la subsecretaria llegó a la subsecretaria yo era muy accesible y cualquiera que me pide una entrevista en general si tenía tiempo yo la atendía a él obviamente lo conocía no tengo una amistad pero había sido compañero de directiva de mi padre hace unos años me pidió una reunión además se la doy una semana después cuando ya la valija ya había salido es una reunión que dura cinco minutos porque estuvo no sé nada tres minutos me preguntó cuando sale la valija yo le averigüé ya salió y después no tuve más contacto con Balbi sobre ese tema ni sobre ninguna valija esperá perdón él se reunió con toda la cancillería y él se reunió con todo el ministerio del interior eso está en las investigaciones administrativas con la que menos se reunió fue conmigo que fue cinco minutos eso es otra cosa si me preguntaste arrepentís hoy con el diario del lunes o sea sí obviamente que sí en el momento era una persona que yo conocía me pidió una reunión no me dice porque lo recibí como recibió a tantos cuando dice que se reunió con quien con el ministro no 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 digo con autoridades pero él estaba se ve que con ese trámite entonces se había había hablado con todo el ministerio eso está en la investigación administrativa iba haciendo su trabajo pero no con los ministros ni con el subsecretario del interior eso no lo sé eso no lo sé no lo sabe no no lo sé no lo sé en ese contexto usted decía demora una semana en darle la la reunión a a Balbi él el 17 de noviembre le escribe casualmente ahí en esa fecha el consulado de los Emiratos Árabes sugiere al ministerio que sería prudente aguardar hasta que termine el juicio en Emiratos por el pasaporte falso paraguayo salvo opinión en contrario de la superioridad el 18 de noviembre Cancillería confirma que no hay impedimentos legales para iniciar el trámite o sea ahí hay una advertencia de alguna forma esperar que termine el juicio y desde Cancillería se siga adelante con ese trámite y luego sí el 24 de noviembre es que usted tiene la reunión con Balbi claro toda esa parte del trámite como te decía no corrió no no es que no correspondía no correspondía y en esa reunión porque eso sí suena también increíble Balbi solo le habla de la valija diplomática y no le dice que su cliente era Marcet no él me habla de la valija diplomática me pregunta eso y aparte estaba como apurado y fueron tres minutos tampoco es tan común que se pregunte por una valija diplomática cuando sale un lugar tan remoto donde Uruguay tampoco es que tenga 120 millones de temas a tratar pero además que aunque me lo hubiese dicho que no me lo dijo yo se lo hubiese contestado porque yo estaba fuera yo entiendo que todos estaban enterados de esto y en ese momento si venía un pasaporte del Ministerio del Interior que el Ministerio del Interior sabía de quién era el pasaporte y estaban en tema era porque podía tenerlo bien no comparte la posición que ha sostenido el Frente Amplio y buena parte de la opinión pública de que había cosas legales que se podían hacer para que ese pasaporte no fuera entregado no yo realmente estuve como te digo nunca tuve la posibilidad de decidir eso porque no era un tema que pasara por mí y además es un tema como te digo del Ministerio del Interior pero yo entiendo que y esa ley empieza con tienen derecho yo creo que cuando la ley te da un derecho es complicado ponerse a elegir los casos donde bueno pero la ley también como lo leíamos hace un ratito tiene excepciones eso es una interpretación eso es una interpretación ahora se cambió ese decreto se piden antecedentes en el exterior que era lo que no se pedía él cumplía con todos los requisitos en no 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 dale en una columna que publicó en su momento el ex senador Pedro Bordaberri él apuntaba que no fuiste vos quien mintió en el Senado que alguien mintió en el Senado pero que no había sido vos que te hubiesen acusado de desleal si en determinado momento hablabas a propósito de que en realidad si había más información sobre Marcet cuando se procesó esta todo este trámite compartís esa mirada yo suscribí mirá para mí fue muy importante esas columnas que escribió primero porque por quien las escribió por el respeto que se ganó y que me merece a mí Pedro la verdad que fue para mí fue muy importante yo le estoy muy agradecida porque en esos momentos cuando una situación que para mí fue muy injusta para mí fue injusta este la gente o aprovecha para hacer leña del árbol caído o mira para el costado entonces ese posicionamiento que lo define mucho a él por lo que le pareció había sido una situación injusta este es algo que yo le reconozco y le agradezco pero él él básicamente decía que el que había metido había sido Agustillo por lo pronto Agustillo y también desde el Ministerio del Interior él habla a propósito de que nadie sabía quién era Marcet cuando es público ahora que esos chats existían desde antes y vos estás diciendo que todos estaban en conocimiento de ellos yo eso ya lo dije antes también y bueno no sé yo suscribo las dos columnas de Pedro las dos ¿qué le mintió al Senado? yo las suscribo las dos le recomiendo la lectura la leímos él dice que mintieron todos que mintió Agustillo y que el chivo expiatorio es Carolina H por ser mujer capaz que algo de eso hay ahora es grave igual lo que vos estás aceptando ahora aceptando en el sentido de lo que estás diciendo ¿no? sí que todos los ministros mintieron en el Senado o sea es grave todos tenían conocimiento de esos chats todos esa es la verdad y cuando se pero eso yo lo dije cuando me fui también lo que pasa es que se hace a veces yo cuando me fui cuando me reúno con Ciudadanos les digo todo lo mismo esto y mandé una carta que fue pública que yo decía todos teníamos conocimiento de los chats y cuando se preparó la interpelación no hubo nadie no hubo una persona que dijera esta línea que vamos a seguir no yo no quiero hablar de yo nunca dije que había una línea yo dije lo que pasó ahí lo que pasó pero se preparó la interpelación y se decidió llevar una línea que faltaba la verdad se sabía quién era Marcet eso tendrías que preguntárselo a los ministros pero en realidad se lo preguntamos al gobierno porque como decía Nico el sujeto en su momento lo era pero bueno yo no quiero decir yo no dije que se preparó de esa manera yo lo que dije cómo estaba transcurriendo en ese momento y que todos teníamos conocimiento pero transcurría de acuerdo a una estrategia definida con anterioridad porque nadie va desnudo a una interpelación exactamente la estrategia a priori se había definido con la intención de omitir información de que efectivamente se tenía conocimiento de quién era Marcet ustedes miren la interpelación no la vimos por eso pasamos varios varios fragmentos también la columna de Pedro Bordaberri como ella suscribió a toda la columna leo lo que dice porque me da la impresión que va un poquito más lejos de lo que estás planteando vos la otra equivocación que se le adjudica a H fue no contradecir a su ministro cuando este en el Senado afirmó que en el momento de la expedición del pasaporte ni él ni nadie en la dirección consular sabía quién era Marcet en ese momento ya cayó no lo contradijo tampoco estaba obligada a hacerlo el interpelado era el ministro que afirmó que nadie sabía no ella a quien le preguntaron por los chats y no los negó nadie inquirió en ese momento sobre el contenido hubiera sido lógico que la subsecretaria se sumara a la oposición y cuestionara a su ministro la habrían acusado de desleal además para hablar en la interpelación necesita autorización del jerarca está claro que quien mintió está claro quien mintió en el Senado no fue ella yo no mentí es lo que vos suscribiste yo suscribo las dos columnas de Pedro para cambiar antes de cambiar el tema una sola cosa que dijiste al principio vos dijiste hay relatos que a algunos les quedan cómodos no entendí bien a quién te referís o de quién estás hablando cuando se habla de este tema se habla de vos oprimió la situación quedé como como bueno la de Marcet ¿no? de alguna manera por más que porque después cuando algo se instala es difícil desinstalarlo porque yo no me voy por este tema yo me voy por una aquí se puede desinstalar justamente ahora hablando de quién tiene las responsabilidades realmente bueno que es lo que estoy yo estoy contando de las cosas como yo las viví ¿no? este yo en ese momento por eso me parecía que salir a echar más leña al fuego cuando yo en realidad fue un renunciamiento personal fue un renunciamiento personal yo creo que a mí me puse hasta en último plano fue una cosa de bueno el partido estaba como dividido en dos se pantanó en una cosa que duraba y no se llevaba una decisión que además la decisión creo que que venía por el lado porque de bueno de retirarme la confianza por un tema mucho más político que otra cosa yo estoy convencida de que esto no fue el detonante pero bueno entonces decido dar un paso al costado y por eso es que no salgo en el momento ¿también tuvo yo que me vinieron con Díaz? sí no a ver yo a Jorge Díaz lo consulto por un asunto netamente jurídico ¿no? por su idoneidad profesional yo creo que por un lado está la política por otro lado están los asuntos de la justicia y hay que saber diferenciar creo que no es bueno no es sano ni para la política ni para la justicia digo porque me imagino que por ahí va la pregunta que esas cosas se dibujen sus credenciales profesionales son creo que indiscutibles y creo que en este tema las posibles afinidades políticas también son irrelevantes relevantes ¿y qué consulta concreta le hizo? no yo quería estar bien asesorada porque obviamente yo soy abogada pero en temas penales ni estuve involucrada ni nunca me tocó tampoco trabajar en eso y quería estar asesorada con un buen profesional ¿eso también pesó en Ciudadanos para la decisión de quitarle el respaldo político? no sé hablábamos de que vos lo planteabas que había un tema político en Ciudadanos en el Partido Colorado en general que es el que termina precipitando más que el hecho concreto en sí eso termina con tu alejamiento de Ciudadanos y en qué está Carolina H ahora la semana pasada se conoció la noticia de que se estaba volviendo a activar digamos la maquinaria electoral de Vamos Uruguay por lo menos formalmente ¿no? eso no quiere decir nada de momento pero se preguntaba si podía hacer o no el regreso de Pedro Bordabarri a la política ¿cómo vienen esos pasos? bueno a mí me gustaría decirte que sí la verdad que me encantaría poder responderte sí esto es un primer paso para una vuelta a la política pero pero no o sea la situación es igual antes del registro de la agrupación que fue una renovación y bueno es un paso administrativo que hay que dar pero no cambian nada a la situación que estaba yo estoy trabajando yo estoy militando estoy reconectando con la militancia que creo que es la parte más pura de la política yo soy una militante política de toda la vida y para toda la vida ¿y has tenido algún contacto con Ernesto Talvi mientras pasaba todo este capítulo Tormentoso? yo tengo contacto seguido con Ernesto Talvi como dije le estoy muy agradecida tengo contacto seguido quedé con una buena relación y sí algún intercambio tuvimos ¿y podés acercarnos cuál es su opinión de todo lo que pasó en Cancillería de esto? no del caso concreto no intercambié intercambio en general ¿y estás hablando con Pedro ahora sobre porque vos decís bueno todavía no está resuelto pero están conversando sobre la posibilidad? es una decisión que tiene que tomar él yo cuando la gente tiene que tomar una decisión me parece que no hay que estarle encima es algo muy personal tendrá que hablarlo él con su familia tendrá que evaluarlo en su fuero íntimo no lo en general si uno ahora lo que sí es sin duda no hay ningún lugar a dudas es que es un activo no solamente para el partido colorado no solamente para para la coalición de gobierno y que esperemos vuelva a ser la coalición de gobierno sino para todo el sistema político ahora en general suele ser visto como Talvi y Bordaberri como dos actores del partido colorado muy lejanos entre sí digamos los que creyeron en Talvi no son muy afines a Pedro Bordaberri los que quieren que vuelva a Pedro Bordaberri en general tienen una mala visión de Talvi Carolina H es la excepción en ese sentido porque me tocó trabajar con él yo tengo yo fui de las fundadoras de Ciudadanos la primera reunión que hizo Ernesto Talvi la hizo en mi casa la primera reunión política a mí el tema es cuando cuando Pedro Bordaberri a quien acompañé desde que saqué mi primera lista decidí dar un paso al costado Jorge Valle a mí me venía hablando mucho yo hablaba mucho con Jorge Valle y él me venía hablando de Talvi de Talvi de Talvi entonces lo fui a conocer y me encantó su proyecto y realmente milité con muchísimo entusiasmo después bueno pasó lo que pasó pero es más cuando Pedro Bordaberri quiso abrir una lista al Senado yo fui de las en Ciudadanos fui de las que de las que estaba a favor a favor pero Talvi estuvo en contra Talvi estuvo en contra bueno yo ahí no estuve de acuerdo Talvi no solamente Talvi pero bueno yo ahí no estaba pero bueno como se a ver diferencias pueden haber en todos los grupos ahora cuando se va Talvi por supuesto que Ciudadanos pierde el liderazgo pierde el líder y pierde un poco también la esencia eso es lo que pasa y y pasa también que la gente que había entrado de la mano de Talvi pura y exclusivamente que es mi caso y es el caso de otros también quedamos en una situación un poco acéfala exacto y eso en política eso pesa ahora no hemos podido hablar con Talvi yo le he mandado muchos mensajes que no tengo la suerte que me responda mirá que buena interna mirá que buena interna tenemos en la pantalla pero no pero no la imaginás así no sería una mala interna es que vuelve Talvi tiene que volver Talvi tiene que volver los dos tiene que volver los dos exacto pero Talvi no lo sabemos porque no ha dado entrevistas pero suponemos que su pasaje por el gobierno y por la política le provocó algún tipo de desencanto o algo de frustración por lo menos a Carolina H todo lo que vivió toda la interpelación cuando se vuelve a ver diciendo todo eso ¿no le provocó lo mismo? ¿quiere seguir en la política? mirá hay una cosa yo creo que de todas las situaciones uno tiene que sacar lo positivo ¿no? la vida la vida la política y la vida se trata de de levantarse y seguir obviamente que fue un momento duro porque fue injusto a mí el hecho de dar un paso al costado en un cargo para mí la política no son los cargos la política va por otro lado yo puedo dejar un cargo pero no la política que no la voy a dejar nunca obviamente fue un momento duro y uno se planteó un montón de cosas pero creo que puedo capitalizar todo eso o sea lo que no te mata como dice el dicho te hace más fuerte así que bueno seré más fuerte estábamos hablando de la interna recién y decías mirá esa interna lo digo está bien pero ahí aparecían Bordaberri y Talvi dos figuras con un peso importante la interna que está planteada hasta hoy en el partido colorado por lo menos incluye a Robert Silva y a Tabaré Villera eventualmente quienes le piden que esté por ahora no incluye Bordaberri en el caso de que Bordaberri finalmente diga que no ¿dónde por dónde te alineás? yo quiero recordar porque a veces también es mucho apuro por los candidatos en esta etapa del periodo pasado el partido colorado no tenía ninguno de los que fueron finalmente sus dos candidatos proclamados Sanguinetti Ernesto Talvi lanza su candidatura en agosto lo que sería en agosto de este año Sanguinetti en febrero del año que viene después tenemos Manini en abril cambiando de partido o sea que ni Miras y Sartori en diciembre lo que sería diciembre de este año o sea que a esta altura del periodo del año preelectoral anterior ni Sanguinetti ni Talvi ni Manini ni Sartori estaban en la escena algunos ni siquiera te imaginabas digo para que veamos el rol que después tuvieron cada uno falta tiempo yo lo que sé es que tengo un grupo de referencia muy bueno que está el firme que estamos trabajando que estamos manejando ideas y proyectos después veremos cómo decanta en qué lugar del equipo no adelante termina tu vida si querés y que vamos a estar vamos a estar porque creo que yo creo en el partido colorado estás hablando de vamos Uruguay estoy hablando de mi agrupación la 919 nuestra agrupación las personas que entraron a Ciudadanos por Talvi como hiciste tú qué piensan ahora de que Carolina H se vaya con Bordeberry eventualmente eso no es novedad para nadie eso no es novedad para nadie porque yo nunca oculté primero que Talvi se fue eso es una gran diferencia Talvi se fue ¿en ese momento estaban en buenos términos vos y Talvi? sí a ver él estaba pasando por un momento obviamente que sería duro para él me imagino transitar por todo eso tan rápido pero yo siempre tuve una buena fue él el que me eligió para que lo acompañara en Cancillería fue él el que me pidió que me quedara recordemos que él se va primero de Cancillería y a los meses se termina yendo de la política entonces que yo permaneciera en el cargo fue también una decisión de él ¿esas decisiones la sorprendieron? como a todos por supuesto sí a ver no lo esperábamos pero bueno son decisiones personales él tendrá que algún día espero dar su versión de los hechos y contar cómo fue su experiencia tenemos que cerrar pero me queda una más del tema anterior en Ciudadanos se entiende que no solo se había faltado la verdad en el Parlamento sino también a ellos mismos cuando por lo menos lo que me señalan es que no estaban al tanto por ejemplo de esas conversaciones que habían tenido yo a Peña lo había puesto en conocimiento él sabía desde antes que salieran de los chats por ejemplo yo se lo dije antes de la interpelación tenía conocimiento de los chats no, no antes de la interpelación antes que salieran en la prensa luego de que los habías entregado a la justicia a ver hay una cosa digo porque si la situación te generó incomodidad y vos sabías en el momento que los ibas a entregar que esto iba a tener la repercusión no, por supuesto que yo le avisé al coordinador del sector por supuesto antes de que salieran en la prensa antes de que no, antes de la interpelación no, no antes de la interpelación como a ver porque era una una cosa de la interpelación del ministerio tampoco a lo que voy es que el que de Ciudadanos a partir de lo que ocurrió en la interpelación cuando se enteran de la existencia de estos chats que es un tiempo después entienden que también se les faltó la verdad a ellos porque no se les había mostrado todas las cartas yo al coordinador le había avisado antes antes de que salieran a mí lo que me dicen en esa reunión que voy en Ciudadanos es esto tuvo demasiada la presión pública es la que yo les digo también muchas cosas que no trascendieron a ver y sobre este tema un cierre por ejemplo Pasquet dijo Carolina en una interpelación en el Senado miente dice que Maciel no le dio información sobre Marcet y si se la dio yo no dije eso y además yo no dije eso estaba enojado ese día Pasquet estaba qué estaba enojado yo no acuerdo esas declaraciones no me acuerdo creo que fue con el episodio de Peña claro era con Peña pero diciendo bueno Peña admite que había faltado la verdad con lo del título Carolina H no lo admite y de hecho hoy tampoco hay una diferencia hay una diferencia en decir yo soy no sé tengo un título y no lo tenés que no decir un pedazo de un chat que tampoco me estaban preguntando eso bueno hay una diferencia hay una diferencia pero también hay una diferencia en los temas uno es un título personal sobre él pero perdón pero nosotros estamos hablando de un narcotraficante que está acusado de muerte pero en ese momento él como decía el otro día que yo veía a Maciel en ese momento él podía venir a Montevideo y sacar el pasaporte no hay otra cosa que al final no terminé es que si hubiese llegado por la otra valija diplomática a él el 15 de enero el Marcep el 15 de enero sería todavía detenido el 15 de enero y la requisitura internacional llega recién en marzo por Paraguay Karina H muchísimas gracias por estos minutos bueno muchas gracias muchas gracias para consolas 9